CSM o Common Sense Machines es una empresa que traerá a la vida una de las funcionalidades más interesantes, generar modelos 3D a través de imágenes simples. Y déjame decirles que el resultado es muy potente. En este vídeo hablaremos sobre el proceso y sobre cómo tú mismo puedes hacerlo a través de su plataforma. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Hace unos días publicaron un sorprendente anuncio. Por fin, la funcionalidad Image to 3D está disponible para ser usada a través de Discord. En dicho tweet explican todo el proceso. Por ejemplo, entramos a su página principal. Aquí verás todos los modelos 3D generados. Pasa por los objetos y verás la previsualización. Entremos a este modelo. Tiene un increíble acabado. Vamos a descargarlo. Y así obtienes el archivo GLB. Esta plataforma se está convirtiendo en una librería 3D pública. ¿Tú también quieres generar el tuyo? Pues vamos a hacerlo ahora mismo. Para este ejemplo usaremos a mi vecino Totoro. Por lo general, busca imágenes con fondos claros o en todo caso que contraste con el objeto principal. Descargamos. En el tweet también encontraremos el link de Discord. Buscaremos el canal llamado Image to 3D. Aquí haremos todo. Mira la cantidad de archivos que se están generando. Arrastramos nuestra imagen dentro del chat. Presionamos Enter. Luego abrimos la imagen y copiamos su dirección. En el chat escribiremos el comando Head3D. Y luego pegaremos la URL. Ahora esperaremos que se procese el modelo 3D. Primero generará varias imágenes relacionadas de una misma. Mejor dicho, tendremos la imagen desde varios ángulos. También tendremos el Session Name. Ahora presionamos Head3D. Listo. A esperar. Todo el proceso se va a realizar online. Aquí ya no tienes que hacer nada. Simplemente esperar. Esto puede tardar un buen rato. Para ver los avances puedes regresar a la web principal del proyecto. Buscamos nuestro usuario. Y esperamos ver el modelo. Acá lo tenemos. Lo vemos al 0%. Sigamos viendo el resultado al 25. Y finalmente tendremos el resultado al 100%. Y acá está el modelo 3D. Salió con cierto volumen pero no de la manera que queríamos. Descargamos. Quizá no es el resultado esperado. Yo creo que es por la forma poco común de Totoro. Así que vamos a probar con otro ejemplo. En este caso usaremos la imagen de Ultraman. Arrastramos la imagen al chat. Copiamos la URL de la imagen. Y generamos el modelo 3D de la misma forma que hicimos anteriormente. Si te das cuenta ha generado la imagen en varios ángulos. Y sobre todo date cuenta que hay volumen en las imágenes. Yo creo que esta vez sí va a salir bien. Seguimos avanzando. Revisa de vez en cuando la plataforma. Y cuando esté al 100% ya puedes entrar a ver el resultado. Está genial. Mira cómo ha copiado la forma y la textura. Aunque me preocupa cómo se vería la forma de la cabeza. Así que vamos a descargar el modelo. Y lo veremos en la PC. Acá te das cuenta realmente cómo se ve. Y si pensabas que esto era todo. Pues no. Te equivocas. También podemos usar bots de reconocidas plataformas de generación de imágenes. Como Meet Journey y Scenario. Probaremos esta última. Justo hace poco han lanzado varios bots. Probaremos el bot para generar personajes. Entramos a su canal. Y escribiremos el comando Create. Aquí comenzaremos a escribir el Prom. Quiero crear una buena imagen de pie grande. Damos Enter. Y esperamos. Salieron bien estas cuatro primeras imágenes. Aunque están muy creepy. Vamos a seguir experimentando. Creo que ahora estas cuatro imágenes están geniales. Eligiré este. Seleccionamos el número 3. Una vez teniendo el archivo en buen tamaño, vamos a copiar la URL de la imagen. Y aquí mismo vamos a generar el modelo 3D con el mismo comando, Head3D. Ahora solo queda esperar. Y acá lo tenemos. Se ve encantador. Ahora estos dos archivos lo podemos usar para tus proyectos personales. Es decir, ya podemos seguir el flujo de trabajo ordinario, que es ir hacia Blender para editar o agregar elementos. Y por supuesto, sirve también para la realidad aumentada. Si por algún motivo no puedes crear tus modelos 3D, pide ayuda en el foro. Ellos te van a responder y te ayudarán en el proceso. Si te gustó este contenido, puedo hacer una segunda parte hablando de la otra funcionalidad. Ya sabes qué hacer. Déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.